El proceso de orden, naturalmente, no pasa por otro departamento que nos quiere decir que todo nuestro esfuerzo para sacar documentos para no tener tiempo, etc. Lástimamente, nos quiere decir que la relación con el donador y el trabajo. Esta nos refería a que el gobernante recibió un poco más, y nos quiere decir que un poco más asunto que podemos tratar como para mejorar el servicio de empleo, de servidores en el público. Obviamente, es un hobby crítico para el empleo en el público para el servicio en la portafallia que haya, pero el hobby crítico de él no sabe dónde es el problema que realmente se siente. En cuanto bien se trata de mostrar el donador de trabajo y que se donan más atención al departamento para el cual se resuelve en la responsabilidad. Bueno, es decir, en el año 2014, nos llega a una palabración con el gobierno, lo que se paga en el almanuevo con la queda acordada en el año 2008, pues es un producto también de lucha que todos tienen en el año 2008. Pero para nosotros es importante, para un donador de trabajo, con las cosas que tengo que pagar su debe en otra instancia, y tengo que pagar su debe con su trabajador también. Entonces, en el año 2014, nos llega a un acuerdo, y nos ha acordado como parte de un almanuevo, lo introduzimos, lo que nos llamamos un reparación premio, y fue, no nos ha dado un nombre de back-to-school premio, pero en realidad es un reparación premio, y esto va a pagar en augustos, a comenzar con él, y en el año 2017, esto comenzará un cambio, esto va a aumentar, y nos espera que gobierna el cumplea con él, naturalmente, si es para nosotros no tenemos que tener renta de un conflicto innecesario, pero ya si no hay un año, después de 2017, lo cada uno de los componentes, que le llegan a bajar premios, etc., lo va a aumentar. En el año 2024, nos ha mirado un compromiso de cumplir con el reconocimiento, y nos queda igual para el siguiente año, y nos ha dado un debe que termina en el momento, la persona, su relación de trabajo, termina con su donador de trabajo, y si es parte del pensionado, y ahora nos ha mirado el fruto de esa acción de otro componente.